Oscuro y abismal es el camino de tus secretos, hallarlos podré, podré hallarte en estas tinieblas, esos secretos que a nadie más entregarías sin tanta cautela, te los entregarías con plena confianza, me darías luz para encontrarte tras estas tinieblas, podré tenerte entre mis oscuras pesadillas, esperaré en este valle de almas olvidadas que danzan entre penas y penurias las melodías de la eterna desolación, en las que anhelo amarte, esperaré hasta que mi llanto seque y mi alma se oxide por un pedazo de tu sonrisa hiriente, que mi corazón sea clavado como el puñal o flecha de cupido, besame y seré libre para a tu lado volar, hasta tu fantástico mundo de ninfas y celestiales diosas, abrace mi asmo inmortal, uniendo cada trozo de esta arma piadosa, que una vez fue destruida en mil pedazos por una simple desilusión, sé por favor la razón de mi eterno descanso, sé por favor la razón de mi caída en el eterno sueño carmesí, sé por favor la dama que cante una nana.